Hola que tal amigos corredores, pues aquí andamos marcando ya la ruta nueva de 100 kilómetros y a ver si nos sale una de 80, de 70 y bueno estamos aquí en el bosque de Santiago en la sierra pasando por veredas antiguas y aquí nos acabamos de tapar aquí una liana que nos da agua el momento que tengamos una necesidad nosotros de beber agua y estemos aquí perdidos nada más de cortarle un pedacito a la liana, que la voy a cortar y eso será suficiente para que la liana nos empiece a dar agua, ahí está goteando, esta es agua, agua se puede tomar, potable va, aquí ya tenemos agua de la liana lista para beber si alguna vez se pierden el bosque de Santiago, de la sierra, de la sierra madre oriental, pues aquí hay muchas lianas de estos durante toda la ruta de Ozanegro entonces nos siguen entrenando y aquí los vemos después